Desde las 8 de la mañana de este viernes, con varios bloqueos frente al Hospital San Juan de Dios, los estudiantes de colegios técnicos profesionales exigían que se estableciera nuevamente un calendario a raíz de que esta semana suspendieron las pruebas de bachillerato debido a la huelga. Tras más de tres horas de encuentro entre líderes estudiantiles y autoridades del Ministerio de Educación Pública, se llegaron a varios acuerdos. En primer lugar, estamos muy contentos con el diálogo que establecimos con los estudiantes. Como dijimos, es una representación de 18 estudiantes con representación de 15 colegios diferentes. En ese diálogo consensuado, los acuerdos iniciales fueron mantener la práctica supervisada. La práctica supervisada significa mucho en los estudiantes y mucho en las familias de este país. Hay ya unas derogaciones de dinero que ellos han hecho, unos compromisos que han adquirido. Por lo tanto, la práctica empezaría el 8 de octubre, como está establecido en nuestro calendario escolar. Luego, el segundo acuerdo es iniciar las pruebas de bachillerato jueves. Ellos están a la mayor disposición con una segunda fecha, como lo dijimos, para diciembre. En el encuentro participaron 15 colegios técnicos de todo el país. También se determinó realizar una propuesta para dar mayor valor a la nota de presentación. Vamos a hacer el peritazgo en lo que es el 25 de octubre, el día que se iban a entregar los resultados del bachillerato, que las empresas ya saben que esa fecha está reservada para una salida de la empresa propiamente. Nosotros les diríamos que por favor estén tranquilos con la decisión que se tomó, porque en realidad pensamos en todas las probabilidades de realizar una prueba de bachillerato en las circunstancias que se están dando a nivel nacional. Sin embargo, como se tomaron las medidas del caso, creemos que en realidad realizar la prueba es una posibilidad para todos los estudiantes. Cabe señalar que la práctica profesional supervisada iniciará el 8 de octubre, como indica el calendario escolar. Gracias por ver el video.